a la derecha a la izquierda si es que esta es la calle que va a dar allá creo yo, ahí al redondel el paso Jaguar porque la veo ancha ahí está, ve, llegamos al paso el Jaguar, miren colonia a la cima, es para arriba un momento hermano, venimos a la cima ajá, a la cima y ahí también, para el aeropuerto a la izquierda y el retorno para regresar aquí mismo y ahí para arriba es la cima y ya esta es la calle al aeropuerto a ver como está la calle, quien pueden pasar por aquí ya verdad si aquí vamos a agarrar la autopista o la 49 avenida norte o también bulevar de los héroes esta es la entrada estamos entrando a San Salvador gracias por ver nuestros videos y se pueden inscribir a la membresía del canal ahí solo pueden entrar donde dice unirse y ahí ustedes buscan si quieren la mejor manera de ayudar si no nosotros seguimos siempre grabando para llevarles a ustedes lo que son las calles del Salvador esta es la 49 avenida sur o bulevar de qué de los héroes o que bulevar de los próceres es aquel por aquí es una colonia que se llama Luzba la colonia Luz si por aquí es la colonia Luz con una luz vecina de la colonia Estadina pues hay tráfico pesadito esta hora ya está más o menos solo es a la izquierda que está allí es la calle que va para el aeropuerto nosotros venimos aquí vamos a llegar hasta la Universidad Nacional vamos a pasar por Metro Centro Metro Sur si hay movimiento eh a la mega Juan Pablo II Universidad Nacional Bulevar Los Héroes y Hospital Blundice estas son las calles de San Salvador si está pesado el tráfico esta calle si no me equivoco el bulevar Venezuela la que está arriba ese es el bulevar Venezuela que va a pasar por la terminal de Occidente desculpa el bulevar Venezuela El buleva Venezuela loco vamos a pasar por al estadio Flor Blanca, esta ya la había confundido con la otra calle, esta es la 49, esta el estadio Flor Blanca, que hoy se llama Mágico González, pero lo conocemos como Flor Blanca, aquí vamos a ver, ahí es para el centro histórico a la derecha, y esa es la, no, la Don Pablo es la otra, ¿cuál es? Sí, la Don Pablo es la de Metro Centro, la avenida Norte, Luis Poma, la avenida Luis Poma, ¿A qué es? ¿A qué era? ¿A qué era la Don Pablo? A ver, ¿Centro? Sí, va a ir a la Don Pablo. Esa para allá, es la Don Pablo. Es la Don Pablo. Que pasa a la par de Metro Sur, ¿verdad? Ay, ay, ay. Sí, esta es. Esa es la Don Pablo. 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 Esa es la que se llama Super Blanca. Esa es la Don Pablo. Esa es la Don Pablo. Esa es la Don Eduardo. Esa es la Don Pablo. y aquí estamos en metro centro a la derecha es metro centro y la calle el semáforo es la calle nosotros vamos rumbo a la universidad nacional y aquí está un poco más despejado que el edificio que se ve a la izquierda es el conocido como las tres torres o el ministerio de hacienda ahí se conoce no todavía le dice ministerio de hacienda las tres torres este es el boulevard de los héroes más adelante es el hospital estamos pendientes ahí con varios videos que me han pedido pero para hacerlo más ágil me pueden escribir al whatsapp ahí es porque los mensajes ahí no se me pierden los hay un más rápido que los mensajes que caen de aquí porque después ya no los encuentro ahí es el ministerio de hacienda siempre siempre es ahí estamos en la zona del hospital blum es la pasarela que hicieron ahí poco porque el hospital blum como que son dos verdad si ahora son dos a una que le dicen anexo le dicen va si necesitamos de más poros inteligentes yo creo que esos semáforos ya tienen la camarita y lo graban a unos ya lo pasan rojo a la derecha es para el hospital rosales a la izquierda es para san antonio abad ya dentro de poco vamos a ir a grabar la calle al volcán san antonio abad que nos pidió una suscriptora saludos se llama de elmi creo de elmi orellana creo que nos ha pedido la buena vista también calle san pablo loma demónico estamos pendientes de ir allí a la matepec la matepec punto de la ruta 9 la saca mil tenemos trabajo para estos días tenemos trabajo y allí se pueden unir al canal solo le dan al botón unirse y allí le van a salir varias opciones hay varias opciones ya dentro de poco también vamos a grabar en vivo vamos a ir a conocer restaurantes vamos a ir a conocer las playas comidas típicas del salvador si tenemos mucho trabajo que hacer solo nos falta el apoyo de ustedes porque todo sin ustedes no es posible no funciona vamos a ir aquí para ir terminando bueno y desde aquí nos despedimos y nos vemos en otro video pasenla bien y no se olviden de suscribirse si no lo has hecho bendiciones saludos saludos